La nueva serie de Netflix, World's Most Wanted, Los Más Buscados del Mundo, recordó en uno de sus capítulos a Ismael Zambada, mejor conocido como El Mayo. Así son las fotos inéditas que revelaron del Ismael, El Mayo Zambada. Presunto líder del cártel de Sinaloa, quien se encuentra prófugo de la justicia, la serie que documenta a los criminales más buscados en todo el mundo, mostró en su capítulo dedicado a El Mayo Fotografías nunca antes vistas del narcotraficante, cuyo paradero se desconoce, pero se especula que sigue controlando regiones de México al frente del cártel de Sinaloa. Cártel de Sinaloa, las tres fotografías nunca antes vistas, en blanco y negro, mostró a Ismael Zambada desde distintos ángulos. Se desconoce las fechas a las que pertenecen a las imágenes o si fueron proporcionadas por alguna autoridad de México o Estados Unidos, principales países que buscan al capo. El Chapo, y, El Mayo, también eran informantes de la DEA, revela Anabel Hernández. La historia de El Mayo Zambada, no es tan popular como la de otros criminales famosos, pero ha llamado la atención de las autoridades internacionales por un largo tiempo, lo que lo llevó a estar en la lista de los hombres y mujeres más buscados del mundo por el FBI. Joaquín El Chapo Guzmán fue el capo de las drogas más famoso al convertirse en el líder del cártel de Sinaloa y unos de los más peligrosos, sin embargo fue detenido en 2018 en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y extraditado a una prisión de máxima seguridad en Nueva York, Estados Unidos. Sin embargo, uno de sus abogados aseguró que él no era el hombre que lo controlaba todo dentro de la organización criminal, sino que había sido la víctima de una especie de conspiración diseñada para mantener al verdadero jefe protegido de la justicia, Ismael El Mayo Zambada. ¿Quién es El Mayo Zambada? La fecha exacta del nacimiento de Zambada es imprecisa, al igual que lo que se sabe de su vida personal, que es muy poco. El acuerdo general es que nació el año de 1948 en el poblado de El Álamo, ubicado en Culiacán, Sinaloa. La confusión se debe a las múltiples identidades que, El Mayo, ha creado a través de diversas actas de nacimiento, donde figuran fechas de 1927, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 y 1956, así como los nombres de, Jerónimo López Landeros, Javier Hernández García, Jesús Loaiza Avendaño, Ismael Higuera Rentería, Javier García Hernández, entre otros. Hijo de campesinos, Ismael Zambada tiene cinco hermanos, tres mujeres, Modesta, Ana María Yágueda, y dos hombres, Vicente y Jesús Reinaldo, mejor conocido como, El Rey, también integrante del cártel de Sinaloa hasta antes de su detención en 2008. En el libro, El traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, 2019 de la periodista Anabel Hernández, conformado por información proporcionada por el hijo del capo, Vicente Zambada Niebla, alias, El Vicentillo, este revela información sobre el inicio de la vida criminal de su padre sus inicios en el mundo del narcotráfico datan de la década de 1970, cuando el cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Rafael Caro Quintero, el, narco de narcos, se mantenía como la organización delictiva más importante de México. Aunque, El Mayo, es su apodo más conocido, Vicentillo, asegura que a su padre también le dicen, el padrino, la doctora, la señora, y los más allegados, como, el chapo, le dicen, la cocina, que no es sino un código que empleaban por teléfono. Inicios en el narco. El Mayo, se inició a temprana edad en el mundo del narcotráfico, no tenía ni 20 años cuando ya formaba parte de una poderosa red de narcotráfico internacional. Su maestro e iniciador fue el cubano Antonio Cruz Vázquez, apodado, Nicou, quien se casó con la hermana de Zambada, Modesta, tras conocerla en Culiacán, Sinaloa, México. Nicou, era por entonces uno de los principales narcotraficantes de Los Ángeles, California, y su llegada dio un vuelco a la vida de la familia Zambada. Es gracias a él que, el Mayo, se adentra en el mundo del narcotráfico a los 19 años. La manera en que Zambada comenzó a colaborar con su cuñado fue proporcionándole amapola para la producción de heroína en el, Triángulo Dorado, la sierra ubicada entre los límites de Sinaloa, Durango y Chihuahua, epicentro del narcotráfico en México. El Mayo, llegó a asegurarle al abogado de su hijo, Fernando Gaxiola, que vivió en Los Ángeles de 1977 a 1982. Ciudad tan importante como Culiacán para forjar su poderío, ambas conectadas a través de una compleja red de almacenamiento y distribución de droga. Todo transcurría de forma favorable hasta que estalló la guerra contra los Arellano Félix, establecidos en Tijuana, Baja California, donde Zambada y su familia se habían instalado desde mediados de la década de 1980. Más información en el blog del narco punto com.